Lo más trending de hoy es la Corte Constitucional colombiana. Y es que después de que tres ciudadanos acudieran al recurso de tutela por casos de injuria, calumnia y derecho al buen nombre en su contra, la Corte anunció que estudiarán los procesos que buscan la eliminación de publicaciones con contenidos injuriosos. El organismo de control también realizó una citación a una audiencia pública en la que convocó a defensores de la libertad de expresión y representantes de Facebook, YouTube y Google en Colombia. El organismo buscará discernir si en caso de que un ciudadano incurra en alguno de estos delitos está obligado o no a borrar el contenido y en caso de que se mantenga, ¿cuál sería el rol de las redes sociales en la restitución de esos derechos? Durante los últimos meses, el Congreso estadounidense, el Parlamento británico y los comisionados antimonopolio en Europa han cuestionado las acciones de las plataformas y redes sociales ante posibles violaciones de derechos humanos que van desde la privacidad y la ciberseguridad hasta la libertad de expresión. Seguimos aquí en Trendeando por nuestra tele internacional lunes a viernes 6 de la tarde, hora del este, hora Colombia y por supuesto la repetición respectiva al día siguiente antes del mediodía. Operación Planeta con Catalina Robay hoy trae algo muy interesante con respecto a una aplicación de algunos sitios donde definitivamente el agua embotellada tiene un proceso y sobre todo un tema de reciclo. Operación Planeta con ustedes. Hoy les voy a presentar una aplicación que sin duda funciona para todos y de igual manera funciona para el medio ambiente. Les estoy hablando de una nueva empresa llamada TAP que tiene una gran ambición, convencer a la gente que deje de comprar agua embotellada. La aplicación TAP se lanzó hace unos meses y muestra los sitios cercanos en los que hay localizadores para beber agua desde restaurantes hasta tiendas o fuentes de agua potable, por lo que puedes envasar agua en tus botellas. Esto es como un Google Maps pero de agua para beber. La aplicación TAP disponible de forma gratuita en Android y iOS destaca 34.000 estaciones de recargas a través de 7.100 ciudades en 30 países. Al hacer que sea más fácil y económico encontrar agua cerca, TAP espera que la gente reduzca considerablemente los desechos de plástico y cambie su comportamiento. Los consumidores también pueden comenzar a ver letreros azules que dicen TAP en las ventanas de las tiendas, lo que indica que el negocio es amigable para todos los clientes sedientos. La aplicación proporciona perfiles en la ubicación y lo que ofrece. Sin duda es una gran idea para así dejar de consumir tantas botellas que finalmente termina acabando con nuestro planeta. Operación Planeta con Cata que entre otras en instantes estará con Laurita Mejía dándonos unos consejos muy importantes acerca de regalos puntuales en San Valentín. Mientras llega también el regalo de Jazz Contla, nuestra gran referente de redes sociales. Hoy nos va a ofrecer unas aplicaciones para aquellas personas que quieren de pronto buscar pareja. Jazz Contla, aquí en Trendeando. En este mes del amor todos queremos encontrar nuestra media naranja. Hoy en Trendeando te doy las mejores aplicaciones para que la encuentres. Tiene los mejores algoritmos de seguridad y también credibilidad. No te lo pierdas. Y la primera aplicación que te voy a recomendar se llama Bumble. Es la primera aplicación que es desarrollada por una ex directora de Tinder. Y es que después de que tuvieron sus pleitos entre el director de marketing y ella, ella se fue de Tinder y dijo, ah sí, pues yo voy a abrir mi propia aplicación de dating y se llama Bumble. ¿Sabes lo bueno de esta aplicación? Que aquí las mujeres tenemos el sartén por el mango. Porque esta aplicación no pasa nada si tú no lo deseas. La mujer es quien decide cuándo aceptar los mensajes y con quién quiere comenzar a chatear. Así que ya lo sabes, baja Bumble porque está llena de millones de usuarios y su credibilidad es de 10. Y la siguiente aplicación que te voy a dar no es para hacer yoga. Se llama eHarmony y tiene una credibilidad de 10 porque sus usuarios dicen que realmente con esta aplicación puedes encontrar una persona seria que quiera crear una familia, que se quiera casar. Entonces chicos, vayan bajando eHarmony porque los códigos de seguridad que tienes son buenísimos. Empiezan a hacerte bastantes cuestionarios de qué es lo que te gusta, qué no, cuál es tu negociable, cuál es no tu negociable. Así que bájala porque realmente la recomiendo. Y la próxima aplicación se llama Match. Y es que esta aplicación trata realmente de que te quedes con tu par, que lo que a ti te gusta, a él le guste, que a donde a ti te gusta, a ti te guste. Así que Match realmente se preocupa porque tú llenes ciertos cuestionarios y perfiles para que tú simplemente encajes perfectamente con tu media naranja. Tiene unos algoritmos de seguridad muy confiables como que, bueno, no se pueden hablar por teléfono, todo tiene que ser por mail, por texto y realmente eso ayuda a que tú te sientas segura. Y la credibilidad, hay muchas parejas que dicen que en Match se han casado, ya tienen hijos, así que chicas que están esperando y chicos también. A ver chicos, y aquí les va una aplicación que es para aquellos que son como un grinch. Esto no me gusta, hay esto tampoco. Se llama Hater. Es una aplicación para encontrar pareja como tú. ¿Y cómo funciona esto, Yasmin? Bueno, pues resulta que con tu dedo tú vas colocando lo que no te gusta, lo que te gusta. Pero mira, por ejemplo, vamos a pensar que tú odias esas películas ridículas de amor en el cine, pues le das a Hater, que no te gusta. Entonces, ¿qué empieza a hacer la aplicación? Ponerte un grinch como tú, que tampoco le gusten esas cosas. Así que si quieres encontrar el amor por aquello que digas, no quiero que le guste esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello, esta aplicación es para ti. Tiene muy buena reputación, pero es para grinch. Nuestra querida Jazz Contla siempre con las mejores recomendaciones en redes sociales. Ahorita, ¿tú utilizarías esta aplicación para buscar pareja o muchas cosas se han visto de éxito? Por supuesto que sí. Gracias a Dios, yo no lo necesito, pero estamos en el mes del amor. Así que yo creo que hay muchísima gente que le convendría muchísimo empezar a utilizar la aplicación y hay historias maravillosas, hermosas y de parejas que todavía siguen juntas. Así que ¿por qué no? Sí, hay que aprovechar la tecnología para conocer gente y bueno, para expandir este círculo donde no solamente encontramos el amor, sino también buenos amigos, mucha amistad. Nos acompaña nuestra querida Laurita Mejía Cruz. Aquí estoy. Sí, 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 porque ya estamos a pocos días de celebrar Día de Amor y Amistad, más conocida aquí como San Valentín. Y los regalos son importantísimos. Los regalos son importantísimos. Además, Cata, importante saber que no es solamente el mes del amor, sino también el mes de la amistad. Entonces no hay que limitarse nada más a que el regalo es para la pareja, sino por qué no para el amigo, para el compañero de trabajo. Te traje una gama grandísima de recomendaciones. Vamos a empezar por las mujeres porque a nosotras nos encantan los regalitos. Empezamos por acá. Nunca vamos a fallar con un buen perfume. El buen perfume es para esa pareja que realmente conoces, que sabes cómo le gusta. Es un regalo bien personal. Sí, bien personal. No es el regalo para la señora de la oficina ni para la suegra de Día de Amor y Amistad. No, este es más como para tu pareja. Correcto. Para tu pareja que la conoces, que la conoces y que sabes que ese trajecito rojo le va a quedar perfecto y tú te vas a dar el gusto. Sí, porque donde un amigo le regale a uno, pues, el bebidor, uno ya se preocupa. Te preocupa. Puedes combinar el bebidor con unas chancletas de estas tipo, peluditas, que vienen también en el mismo color y ya tienes como que ese look asegurado. Yo, por ejemplo, esta cartera maravillosa me la compré yo y la compré en Macy's. Yo no esperé a que me la regalaran porque hay muchísimas personas que se regalan también cositas y que obviamente celebran el mes del amor y la amistad de esa manera. Voy por el lado del cuidado de la piel porque a las mujeres nos encanta. Me priva. Y es un regalo que creo que es muy de acuerdo a el tipo de edad porque hay maquillaje para niñas un poco más joven, hay para nosotras las mujeres así fabulosas, un poco más maduritas. Todas las líneas de antienvejecimiento son fantásticas y todos estos productos que ya vienen incluidos de exfoliar, de rayos ultravioleta y de todo. Así que hay muchas opciones. No hay que dejar atrás el típico regalito tradicional. Ya me estaba gustando porque todos esos regalos están bienvenidísimos, pero yo personalmente soy muy tradicional y me encanta que me apapachen con un buen chocolatico, un dulcecito y un peluche muy bonito. Claro que sí, las rosas. Estuvimos en el segmento pasado unas rosas espectaculares que te duran muchísimo tiempo. También unas lindas orquídeas, le puedes regalar a tu persona ese regalito y por qué no chocolates, una botellita de vino y el osito y vas a la fija. Van a la fija. Pasamos a los caballeros. Me gusta, me gusta porque a veces los dejamos un poquito olvidados, a veces las mujeres también asumimos que estas celebraciones son solamente para que nos consientan. Y no, niñas, también tenemos que consentir a nuestras parejas y también a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Yo a mis compañeros de trabajo voy a ver qué cremita le regalo, qué cosas le doy por acá. Para los compañeros de trabajo vamos a la fija. Esto no es cancellation, aunque más que para el compañero de trabajo es para ese esposo que quiere ver televisión hasta muy tarde y tú tienes que acostarte a dormir temprano, entonces tú le pones sus audífonos y te acuestas a dormir y no escuchaste nada. Los DVDs, créanme o no, es una tecnología que ya está pasando, o sea, ya se nos está yendo un poco esto de los DVDs, pero los precios ahora los venden al por mayor. Tú puedes ver una canasta llena de películas maravillosas para tus compañeros de trabajo y sales de eso. Un buen reloj que nunca falla, que siempre te puede acompañar. Y bueno, para los caballeros hay que empezar cuidándolos y por eso te traigo líneas, como por ejemplo esta de Counterman, que es fantástica, porque si te das cuenta, el empaque es muy masculino, entonces ellos no van a sentir que los están poniendo esas cremitas. Ahorita, porque es que increíblemente hoy en día, en pleno 2019, todavía hay algunos hombres que ven aquello del cuidado personal como, ay no, eso es de niñas. No, eso es de salud, hay que cuidarse la piel, ellos tienen que estar bellos y también, pues es un tema no solamente estético, sino un tema de salud en su piel. Por supuesto, hay que cuidarse la piel, hay que cuidarse del sol, muy importantísimo, que estas marcas, por ejemplo, como esta que te estaba mencionando, no están probadas en animales, son marcas que no tienen parabenos, no tienen ningún tipo de fragancia, entonces son excelentes para el cuidado de la piel. También hay otras marcas por acá, muy masculinas de Clarins Man, que pues son de años y años. Y este aparatico de aquí, este gadget me parece genial, vienen colores súper vibrantes, también vienen color negro, que está hiper mega famoso. Tú bajas la aplicación en tu teléfono y entonces allí vas calculando cómo es el porcentaje de vibración que le pones a la cara para lavarte, entonces para esos hombres que tienen esa barbita, que se la tienen que cuidar, me parece maravilloso. Hay opciones para todo el mundo y no hay excusa, estamos a tiempo para salir a comprarla, las puedes comprar en tus tiendas por departamento, si estás a tiempo, también a través del internet. Y si no tienes mucho tiempo, en cualquier semáforo vas a encontrar unas buenas flores, una cajita de chocolates y sales de ese asunto. No hay excusa para no tener detalles en esta celebración, además no importa el precio, no importa el volumen, no importa el tamaño, lo que importa es ese sentimiento que hay detrás de cada uno de esos objetos que con todo el amor estamos regalándonos solamente a nuestra pareja, sino también a todos nuestros amigos, Laurita, muchísimas gracias, no nos abandones tanto, porque es que me encanta tener una parejera mía que dice chancleta, porque aquí la gente no dice chancla. Aquí no dice chancleta, eso somos nosotras las caleñas, que sabemos de qué se trata, así tienen las flip flops. Pero claro, la chancleta en una chuspa le queda divino. Para que usted regale algo en este San Valentín. Tal cual. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, les mandamos muchísimos besos, que terminen de tener un martes maravilloso, queden conectados siempre, atrendeando de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Besos. ¡Muah! 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 ¡Muah!